El violín y la cabana creando un solo sonido al compás de las escuelas y con los gritos aguerridos recrean con gran gallardía aquellos tiempos vividos. Buenas noches, es la plan de Segura y Muna. Les presentamos la danza de los rubios de San Miguel Tlapotepec. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, Caporal, pues ahora es hora de despedirnos. Que se escuchen fuerte los aplausos. Muchas gracias, Tesuatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!